Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Slay the Spire Seguiremos con Querebot, ¿vale? Estamos en Ascensión 3, los élites son más letales Y a ver si alcanzamos a... a estos que están en 8 ya Me está gozando mucho, tío, me está gozando cada vez más, no sé, a veces cometes un simple error en este videojuego y se te va toda la mierda ¡Qué injusto! Para ir 7 de vida máxima, 250 de oro, ganar 7 de vida máxima o coger una carta Nah, voy a quedarme con el oro No es que sea la elección más... más sabia de todas Pero perder... las otras son un poco mojón A ver, no sé muy bien qué build hacerme, me gustó mucho la build de Orbes de... 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 de oscuridad Me gustaron... me gustó mucho esa build A ver si podemos repetirla, entre oscuridad y rayo puede estar bien Antision, lock on Esto va a estar muy bien si me quiero hacer esa build, el lock on Tap Defender y defender, joder Empezamos bien los dos atacando Muerto, muerto He cogido rápido sin mirar, pero bueno, no está mal, no está mal, no está mal Un lightning, cada vez que recibimos daño Está bien Joder, macho Tienda, que tengo un montón de oro Esto es una mierda Esto no me gusta, esto tampoco me gusta Matriosh casi me gusta bastante Gana 6 de bloqueo cada vez que balas tu pila de... no El gear ya no me interesa, porque yo no voy a atacar O sea, esto lo voy a acabar quitando si mejoro los Orbes, así que no me interesa nada Me llevaré la Matrioshka Y me quito una carta Se me va a quitar un Strike Y me voy a llevar la poción No, voy a guardar el oro ¿Qué podemos hacer aquí? A ver Evento Oguera Elite Me gustaría ir a hogueras ¿Me gustaría ir a hogueras? Sí, ¿no? Para mejorar esto, por ejemplo Sí Elite, hoguera, elite Uf, igual es muy duro, eh Oguera, otro elite Igual es muy duro Pero me puedo arriesgar Me voy a arriesgar ¿Qué cojones? Vale, con el Chain Lightning vamos cargando aquí Orbes Cada vez que recibamos daño, con ese poder nos activa un Orbe Eso está bastante guay Ahora, importante, conseguir cartas de concentración Eso es importante Tempestad X cantidad de Lightning Y agótala Me la va a llevar Está bien Uf 10, 10 26 de daño Pero vamos, tío Yo es que alucino, os lo juro Un Lightning Otro Lightning A ver cómo hacemos esto Vale Vale, dos muertos Y me defiendo 10, 16 Vale Así me defiendo de casi todo Es posible que no salga de esta, eh Mirad mi vida Pusión de esteroides Pero bien la siguiente vez que vayas a perder vida Me lo tengo que llevar Paralel y de Vale, encima de la concha Vale, esto me va a venir bien ¿Qué otros poderes tengo? Puedo tirarle Lock On Vale Voy a pasar turno Para ir cargándome de poderes Vale Buffer ¿Qué podría ser ahora? Zap O Lock On No, Lock On No vale nada Vale Vale, así está mucho mejor Empezamos el combate con 3 orbes Y me voy a defender a tope 20 Me va a costar un infierno matar a este tío A ver si con las esteroides puedo matarle ahora No 16 Más 5 No le mato tío Wow Vale Cuerno de Gremlin Es así que me gusta bastante Recursión no estaría mal Pero es innecesaria Con toda la cantidad de orbes De electricidad Boot Sequence Me la voy a llevar Y aquí descansar Si tenemos suerte Podemos salvar esta run tío El diablo tío Joder Le descargo el orbe Si, se lo voy a descargar 16 de daño ¿Te lo puedes creer? Toma Jódete Otros 16 de daño ¡Me cago en la puta! Tengo que jugar esto Aunque le dé Aunque le dé Aunque le dé daño Tengo que jugarla Strike Lock on 16 Tengo que jugarla Vale Tengo que matarle aquí O estoy muerto Vale Estupendo El arte de la guerra No me gusta Bueno no El arte de la guerra Está muy bien Está muy bien Si no ataco Gano uno de turno Gano uno de energía Entonces Al tener orbes Lo que voy a hacer es Defenderme a tope Y no atacar Vale Esto no me gusta El turbo Vincel Está muy bien Dos reliquias ¿No? Si El arte de la guerra Mira que bien Me ha mejorado el dulcast Descansar Vale Estamos aguantando Y ahora deberían venir Los tres estos que Si tocan los cojones Pero son sencillitos Maravilloso Vale Estupendo Tío Hemos hecho Tres putos élites De seguido Va a prevenir Ese daño Vincel Vale Vulnerable Defendemos Descargamos Y matamos Tengo otro turno Dual cast Maravilloso Tío Thunder Strike Perfecto Este si que ha salido muy bien Este si que ha salido muy bien Cada vez que juguemos un poder Ganamos dos de vida No quiero esa carta Thunder Strike Hace siete daño A un enemigo al azar Por cada orbe Orbe eléctrico Este combate Me la llevo tío Es que tenemos Muchísimos orbes eléctricos Con la tempestad Con esto Podemos invocar un montón Y hacer bastante Me lo va a llevar Me lo va a llevar Como finisher Puede estar muy bien Sequence Va estupendo Con los poderes Voy recuperando un poquito La vida Hacer Tap 21 Me mato ¿Verdad? Sí señor Otro pincel Nada de esto Me interesa Remover una carta Perder siete de vida Au Strike Fuera Que pena Que casualidad Que el evento Siempre antes de un jefe El evento Antes de un jefe Pum Enemigos Me vuelven a atacar A tope Por favor Mate a alguno Tempestad Voy a comer daño Si o si Dos orbes de relámpago Así mejor Así me un poder Que me cura Cinco de daño Tampoco es tanto 21 hace esto Poder Gracias Que bueno es el cuerno De gremlin Me parece buenísimo Ruido blanco Añade un poder A tu mano Cuesta cero Este turno Me lo voy a quedar El ruido blanco Me parece buenísimo Descansamos Vale El boss Tempestad Desde luego Y descargamos uno Pues sí Pues no voy a usarlo No necesito usarlo Tararara Bapapam 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 Madre mía Madre mía que te he dado 5 por 4 20 ¿En serio? Bapapam Siete por nueve Mirad la cantidad Que va llenando esto ¡Qué puta pasada! ¡Hostia, qué buena! ¡Qué buena! Va a hacer... Nada, Butchico es mejor Uh, espérate Creo que la ha cagado, ¿eh? Creo que ha evitado el daño devuelto, ¿no? Ah, no, coño, si no la he usado Eres tonto, geriero, ¿qué te pasa? No voy a atacarle porque el daño devuelto seguramente me la carga Sí, por dos, 16 Vale Está muerto ¡Qué pasada, eh! ¿Habéis visto todo el daño que le hizo la tormenta esa? ¿El Thunder Strike? ¡Wow, tío! Me gusta... Me encantaría llevármela Bueno, ya tengo una Y creo que con una es suficiente Me puede llevar Electrodynamics Porque la que conseguí fue por el... Sí, por el ruido blanco Esta es mía Esta es mía, mía, mía Voy a llevar la cola de lagarto Es que es demasiado buena la cola de lagarto, tío Por aquí, eventos Me encantan los eventos 6, 6, son 12 Vale Estupendo ¡Tempestad! Dual cast de gratis Voy a comer daño, pero bueno Ya recupero con los poderes, no pasa nada Cuidado blanco Tormenta Bien Podría evitar este daño, 14 Con un poder Defendemos ¡Electrodynamics! Lástima que no tengo nada para defenderme este turno, tío Bueno La mato Prefiero matarle en lugar de comerme ese daño, tío Carta de poder Vale Stack es muy buena a este nivel de la partida Stack puede ser muy buena porque me puede dar un montón de bloqueo Ball lightning no la necesito para nada Es que no necesito ball lightning para nada Tengo ya demasiadas cartas que me dan orbes Nah No quiero eso Eso lo que hace es quitarte todos los strikes y te lo cambia por mordiscos Que los mordiscos hacen creo que 7 de daño y te curan 2 de vida Pero perder el 30% de mi vida máxima No me parece La mejor opción Ah, qué pena me voy a usar esto ahora Pero bueno Podría bloquear todo y atacar O buffarme Voy a buffarme Y guardo esto para cuando me vaya a quitar vida Lo tenemos ahí Perfecto Ruido blanco El loop Me curo Me curo Y seguimos conservando el de De no perder vida Maravilloso Electrodynamics Estupendo Lock on Necesito cartas de focus Si consigo cartas de concentración Vale Para mejorar el daño a los orbes Hemos triunfado Vale, este daño lo mitigamos Bueno, mitigamos uno solo O sea, me como nueve ¿No? Sí No todo puede ser perfecto 5 por 5, 25 Está muerto Glaciar Barrage A ver Por cada orbe canalizado O sea, por cada orbe descargado No estaría mal Llevarnos barriets Me llevo otro bot sequence Por cero Pagar ¿Pagar qué? Ah, la ruleta Coño Que no me había dado cuenta Que era la ruleta ¿Qué es esto? Una maldición, tío De que Qué puta mala suerte Ruido blanco Uh, forma de eco La primera carta jugada Cada turno Se juega dos veces Podemos hacer muchas virguerías Con eso, ¿eh? Vale, la confusión, tío Podríamos jugar Electrodynamics Dos veces Pero creo que voy a jugar Más bien defenderme, ¿eh? Porque me va a quitar Bastante vida Electrodynamics Igualmente Ya está Que podemos jugar ahora dos veces Defender igual, ¿no? Bueno, stack Que se juega Por cero Buah, vulnerables Qué hijo de puta 7 por 5 35 Ah, pero se lo hago dos veces Tú Poder para curarnos Defender Ya está Maravilloso Equilibrium ¿Qué es esto? Gana 16 de bloqueo Y mantén tu mano Para el siguiente turno Hostia, su ping-ping No sería mal, ¿eh? Lo voy a todo Me lo voy a llevar Equilibrium, ¿eh? Electrodynamics La carta de poder Maravilloso Me pongo la Las espinas Porque este tío Ataca varias veces Que se pegue Pum, pum 24 17 Y 6 Son 23 A ver Ruido blanco Focus Esto es lo que necesito, gente Necesito focus Equilibrio Defender Dual cast Necesito cartas de focus Pero como el comer, tío 9 7 por 3 Son 21 ¿Me puedo permitir comer uno de 3 de daño? Me ha cambiado un... Me curo 2 Me pongo un poder Sí 24 Lo prevengo No Me va a joder esto Me va a joder esa... Me cago en la puta Me ha jodido la maldición El bufo, tío 7 por 9 56 Vale, la mierda ¡Qué rabia me ha dado eso! Batería Una carta de poder que empiece nuestro hermano Electrodynamics Bueno, a ver A ver cómo hacemos esto Creo que voy por aquí Tienda Porque... Hoguera, hoguera y hoguera ¿Sabes? Nos queda un matriazca además ¡Qué bien! Uf, panache, chaval Panache Me puede llevar panache Y la galleta, ¿eh? Waffle y panache Maravilloso La galleta nos aumenta la vida 7 y nos la cura entera Eso está genial Ahora que vienen élites Maravilloso A ver Electrodynamics Lo tengo muy claro Pincel Vamos a matar a este Que quiere atacarme Y me defiendo De ese ataque Y nos queda otro defender aquí Maravilloso Qué buenas Electrodynamics Atacando a todo el mundo, macho Dios No tengo para defenderme Me voy a meter una buena hostia Panache ¿Cuántas más cartas manda la pila? Más armadura me da esto ¿Sabes? 7 por 3 Bueno, 7 Bueno, 5 Equilibrium Cargar batería Porque me da una energía Al siguiente turno Tempestad Invoca, invoca, invoca Que con Electrodynamics Te van a durar Blanco forma de eco Maravilloso Puedo defenderme Y buffarme A ver, estos van a morir ahora Creo, a ver No, no van a morir, ¿eh? Hostia, putada Loco Las esteroides no valen de nada Van a comer 9 de daño como máximo Tengo que hacerlo así Voy a comer mucho daño Demasiado daño Tararararán Tararararán Get em boys Vale A ver Tengo un turno más Vale, están muertos ya Dios, me ha costado un montón Este cabrón Este cabrón me ha jodido El abre cartas Cuando jugamos 3 cartas En 3 habilidades En el mismo turno Hacemos sin coño Todos los enemigos Darkness No me interesa Pincel tampoco Bueno, vamos por la derecha Happy Flower Hemos recuperado Happy Flower Shuriken Cuando jugamos 3 ataques En un turno Ganamos uno de fuerza Nos curamos, tío A menos vamos por la derecha Y nos aseguramos Las hogueras, ¿sabes? Voy a mejorar esto, tío Voy a seguir curándome a tope Vale No podía faltar Tarararán Tarararán Electrodinámics Gracias Necesito mejorar, tío Necesito foco Concentración Eso es lo que necesito ahora Pero como el comer Os lo aseguro Necesito eso Pero vamos como si no hubiera un mañana Qué buenas Electrodinámics, eh Qué buena es Targar batería Para el siguiente turno Vanash Contraquita 7x4, 21 A los dos, además O al azar ¿Es al azar? A ver Ah, sí Agarrando a un enemigo al azar Vale Ruido blanco Poderes es para curarme, ¿vale? Si utilizo poderes No hace falta Para curarme, simplemente Descarga Strike Ya está Perfecto Pusión de energía ¿Bone Lightning? Hostia, ha mejorado, eh Me lo va a llevar Mejorado sí me interesa Fíjate Explodinámics No quiero ni que me toque Así que tiro el boot sequence Zap Defender Descargamos Vale, buen turno Joder 10 y 12 Vanash Lotería Ruido blanco Hello World No me gusta Hello World Ah, pasé turno Y tenía la energía del Gremlin Vale, maravilloso Streamline No me interesa ahora Tormenta, sí Tormenta, sí Todos los orbes de relámpago Que pueda invocar Para el Thunder Strike Va a ser la puta polla Y de hecho voy a mejorar Thunder Strike Bueno, debería mejorar Electrodinámics Pero creo que Thunder Strike Va a estar mucho mejor Dos más de daño, tío A ver, compañero ¿Qué hacemos contigo? Lo primero Electrodinámics Os aseguro Tormenta No, voy a pasar de turno Este tiempo Cuts Vale Y con Electrodinámics Me va a ir Feten Equilibrium Y nos defendemos 26, 18, 14, 32 Bueno, me como 6 Admisible Cada vez que me pegan Se descargan los orbes, tío Por la tormenta Ruido blanco Esto es lo primero Loop Maravilloso Prevenimos O lo guardamos Bueno Puedo hacerlo Porque si bloqueo todo Antes de usar stack Descargad Todas las cartas posibles ¿Vale? Porque mientras más cartas Tengas en tu pila de descartes Más te da stack Así que Y mientras más armadura Más puedo guardar El de prevenir el daño 9 por 8 Esto ya He invocado ya 8 relámpagos ¿Sabes? Joder Si eso no combinase Con forma de eco Es que triunfo, tío You are mine Esto me putea Porque me quita Bloqueo 6 por 9 54 Sin duda Vamos Que paliza, tío Hombre, me ha jodido Aquí bastante ¿Le mato, por cierto? 6 No A ver 27 Son 47 Puedo comérmelo No pasa nada Puedo comerme todo ese daño Total Voy a matarle Igualmente Si, está muerto Ah Base Cognition A ver Multicast Multicast con orbes Relámpagos No es bueno Sería más bien Con orbes de oscuridad Le sacas más provecho A ver Base Condition Me gusta mucho Pero me habéis dicho Que tenga cuidado Con esta carta Porque me quita Uno de concentración Cada turno Me da 4 Pero me va quitando Uno cada turno Yo pensaba Que solo te quitaba Un máximo de 4 O sea, los que te da Te los quita Pero no Te va quitando más Y más Y más Y más De eso no me había dado cuenta Entonces hay que tener Mucho ojo con esta carta Me la puedo llevar Como un salvaguarda ¿Vale? Para utilizarla En los últimos momentos De la partida Y voy a tener cuidado Con ella Élites me dan Más reliquias Los enemigos tienen Más fuerza Desde luego que no O la corona Para elegir Una carta menos ¿Qué es con Con las reliquias Que tengo Ya estoy bastante fuerte? Necesito arriesgar Con esto Uno más de energía Uno más de energía Va a estar mejor Tengo un vaso muy caro The beyond Vamos a la tienda Vamos a los eventos En los eventos Que pueden salirme Enemigos Como siempre Voy a ir a la tienda A quitarme alguna carta Y seguir por la derecha Por aquí puedo evitar elites Ir por aquí Sí Voy a evitar elites Le van a dar por culo A los elites Me gusta mucho Tener electrodinamic De mano Tío Me gusta bastante Y además Los dos put sequence ¿Por qué? Porque electrodinamic Cuesta dos de energía ¿Vale? Me quedo con poca Pero yo hostia No puedo defenderme Claro que me defiendo Tengo esto de mano ¿Sabes? Así que puedo permitirme Tirarme poderes En la primera mano Lo cual es maravilloso Equilibrium ¿Me guardo la mano? Joder Joder, chaval Eh, bot lightning Pero ya tengo uno mejorado ¿No? Lo cogí antes Sí Hombre, pero no estaría mal Nah Luchar contra un boss Del acto uno Recibí una reliquia rara Mejorar todas tus cartas Ya no puedo curarme Esta es lo que no 99 de oro Maldecirme con la normalidad Ah, la normalidad Es un asco Y de hecho Hay una tienda aquí Pero está muy lejos Luchar contra un boss Del acto uno O el O el oro, tío Ah, no Dos normalidades No, gracias Vamos a luchar Ah, estas mierdas Es que las normalidades No me gustan nada, tío Es que no me gustan nada 7 por 6 42 de daño Me estás vacilando Y esta pedazo de ocio Tan aberrante Y me viene esto ahora, tío Río blanco Capacitor Bueno Defender Y evitamos el próximo daño Que nos hagan Voy a pegar batería Bola de rayo Tenemos cuatro turnos Entonces, ¿no? A partir de ahí Vamos perdiendo uno cada turno Pues quiero más poderes Quiero curarme todo lo posible Antes de salir de aquí ¿Poderes, poderes, poderes? Nada, tío Está muerto Un sensor ¿Qué es esto? Cada cinco turnos Gana un intangible Ostras, qué bueno Jamás había visto esta carta Invoca un herbe Vale Batería ¿Quiero el caos? No, no quiero el caos ¿Duda? Tampoco quiero la duda Uh, gratify DC Lo quiero, eh Gracias Eso sí lo quiero Vale Este enemigo No debería ser un problema Cargar la batería Defenderme Me defiendo Ahí me defiendo Perfecto Guarda los boot sequence 1x2, 18 36 de daño, tío De verdad 36 de daño, hola Pues nada No voy a gastar esto Me da pena gastarlo ahora Pero es que Igual menos un poquillo Ruido blanco Un focus Gracias Defensa Defensa Vale Poción de ataque Eso está bien Cloud No lo quiero Electrodynamics Tormenta Defender Boot sequence Hemos defendido todo, ¿no? 20, sí 1 y 1 El intangible Ah, pero espérate Se acumulan los turnos A lo largo de los combates What? Electrodynamics Maravilloso No sabía eso, tío Que se acumulan Buah, voy a pegar su turno Lo que era Me voy a curar Ya habrá tiempo de mejorar En las siguientes jogueras Hostia, tengo un enemigo nuevo El trash Se mueren 5 turnos Me cago en luz ¿Este tío me va a quitar 40 cada turno? Necesito esto Necesito un incense burner Hay que aguantar Como sea 37 Nada, esto me ayuda, tío 50 Me cago en mi puta madre Está perdiendo fuerza 60 No puede ser, tío Cada vez que el 300 Recibe daño Ah, pierde esa misma cantidad De fuerza hasta el siguiente turno Vale, 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 vale Le metigo todo ¡Qué hijo de puta, tío! 61 No tengo nada de fuerza De defensa ahora, eh Uf, chaval Buah La que me va a dar ahora, eh 40 de daño Toma ya 1 de daño Buah Me viene ahora esto, tío Me habría venido genial En el turno anterior Bueno Voy a ponerme poderes Para curarme la vida Me ha curado algo Está muerto ¡Qué fuerte este tío! A ver El boss me ha encantado Os lo digo, eh O sea, el enemigo me ha encantado Pero me he quedado flipando, macho Tormenta Me guardo la poción de ataque Para el boss Hombre, también podía haber aprovechado La poción de esteroide En algún momento Y le quito más Más energía Más fuerza Que diga A ver Fuerza, por favor Creative ID 6x8, 48 Creative ID Strike Strike 8x2, 16 A ver Panache Vale Si me viene Thunder Strike Si que le puedo hacer Un montón de daño ahora, eh Bastante Forma de eco, tío Otro ruido blanco Nada Prevenir mejor Forma de eco, ¿no? Forma de eco está genial Porque ahora con Con un poder Puedo jugar algún poder doble, eh La condición esta O Boot Sequence mejor Para evitar todo ese daño O Equilibrium Boot Sequence Vale Steam Barrier 11x3 Son 33 Vale, con stack Voy a jugar esto Para acabar con el pronto Ahí está Vale, me como dos de daño nada más No Igual No me como nada Por el mitigar del daño Perfecto Vale, maravilloso He tirado todos los poderes Que me han ido viniendo, tío Hostia, lograma no estaría mal Para regresar una carta Desde mi pila de descarte A la mano A la mano es A la mano, tío Me lo voy a llevar Pues va a ser muchas vicarías Con eso Por aquí El ancla No está mal Ruido blanco Capacitor Y amplificar Quiero llevarme todo Pero igual me llevo la ¿Me llevo eso? Creo que la alfombra Me puedo llevar la alfombra real Uf, es un del strike también Ah Ruido blanco está muy bien Por eso que cuesta cero El poder que te añade Tío, cuesta cero El capacitor está muy bien también Orbes Y es un poder Esto mejor Y nos quitamos una carta Quitamos un strike Vale, estupendo Dos locuras Perder nueve vida Una maldición Y curarnos diecinueve La maldición Me la puedo Me puedo arriesgar A ir por aquí Eventos Vale, pero seguramente Me salgan enemigos Es que me van a salir enemigos seguro Ah, muy bien una tienda Tío, un foco Tío Electrodinamics Buffer Nueve y once Vale Perfecto Y ahora con el ancla El ancla es un Un de eso gratis, eh Es un boot sequence gratis Gratis ID Ruido blanco Uf, la condición Tío Me la voy a poner Uf, la que les he dado Hermano Encima lo mitigo Con eso Perfecto Pum, pum Qué bueno Auto shield Si tienes el bloqueo Gana 15 Sí Todo lo que sea Defenderme es bienvenido Bienvenidísimo Porque mi daño Viene de los orbes Enemigos Pues no Me puedo mejorar Electrodinamics Me puedo mejorar El panache Me puedo mejorar La condición Creative ID Me voy a mejorar Creative ID por dos Energía Hostia, el time eater Aquí puede estar el problema En este boss, eh Recordad el tiempo Electrodinamics No hay nada en mi pila de descarta Así que esto no me vale de mucho Voy a jugar boot sequence 7 por 3 son 21, ¿no? Vale, ya está He mitigado todo No la juego Para no aumentar el reloj Ah, compañía 7 por 3, 21 otra vez Esto lo voy a guardar Para más adelante Strike A ver, posiones de destreza Vale Vamos a guardar esto Para más adelante No tengo ninguna necesidad De usarlo ahora 26 Maravilloso Forma de eco Qué bueno Eso me acaba de salvar la run ¿Eh? Solo puedo jugar una carta En el siguiente turn Y será una defensa Seguro Stack Tenía muy buenas cartas En mano, tío 28 Recuerda que tengo la cola Lagarto, ¿vale? ¿Qué podemos jugar doble? White noise Que me da Que me dé Dos poderes gratis White noise Capacitor Self-repair Bueno, self-repair Era un poco inútil jugarla En verdad Orbe Hostia, qué pena Gastar eso ahora No tengo defensa Me va a quitar uno No voy a jugarla Voy a jugar esto Me haría mucha pena Gastar el buffer Por uno de daño ¿Sabes? Igual me puede salvar El culo más adelante Voy a jugarlo todo Y pasamos turno Uno de energía Y pasamos turno Así está Necesito mejorar El daño este, tío Equilibrium Forma de eco Podríamos jugar Forma de eco Dos veces, ¿eh? Pero igual Equilibrium es mejor Ahora sí Jugamos forma de eco Vulnerable Y la tormenta A ver, ¿qué jugamos doble? El buffer El buffer El buffer Vale, en el siguiente turno Solo podemos jugar una carta Porque se juega doble Creative ID Cost in cell Nah, batería Vale, hemos mitigado Capacitor Más orbes Nah, buffer de nuevo Buffer es Me puede salvar el culo, ¿eh? Y con forma de eco Que se juega doble Está muy bien Ahora sí, capacitor Lock on Lock on Equilibrio Defendemos Todos los orbes que tengo, tú ¿Deberías jugar esto ahora? Creo que es arriesgar mucho Porque la jugaría doble Me daría ocho de foco Pero cada turno perdería dos Y al final acabaría Teniendo una mierda De daño Creo que no es nada necesario, tío Esto sí Doble Vale, strike Y ya está 15 por 3 45, tío Tío Esta no puedo jugarla Porque la jugaría una vez Me daría dieciocho Pero la siguiente vez Ya no me daría nada Doble panache Doble capacitor Ah, tenemos el máximo De orbes posibles Solo se pueden tener Diez No lo sabía He jugado esto mal Me estoy cuidando Un montón con los orbes Tío Que pasada, tú Y no están mejorados No tengo nada de mejora 9 por 23 ¿Cuánto daño es esto? Esteroide 14 por 23 Dios, chavala Que le he dado ¿Cuánto es 14 por 23, tío? Madre mía, tú ¿Como 400 de daño? Algo así Hice bien El coger el thunder strike Pensando en el late game Hice bastante bien, eh Ascensión mode 4 desbloqueado Tío, creo que De todos los mazos Este ha sido lo que más me ha gustado Tiene muchísimo potencial El cuervo, eh Tiene un potencial De la hostia Me ha encantado Me ha encantado En fin, chicos Elegid vosotros Quien queráis que sea El de la siguiente run Blindado Una silenciosa Otro con cuervo O hacemos un daily climb Lo que vosotros queráis En fin, espero que os haya gustado El episodio Ha estado súper divertido Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás